Quiero decir, quiero aprender a vivir por uno mismo, aprender a vivir por uno mismo. Maite, bienvenida. Gracias, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien, Maite. Feliz de verte una vez más. Igualmente. ¿Y qué te parece el cuestionamiento del día de hoy, que es aprender a vivir por uno mismo? ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo? ¿A poco no vive uno por uno mismo? ¿No respira uno por uno mismo? Uno respira por uno mismo y uno va al trabajo por uno mismo y demás, pero lo difícil es aprender a vivir con las decisiones y por la convicción de lo que uno cree y no de lo que te dice la sociedad, de lo que te dice la familia, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprender a vivir por uno mismo es uno de los primeros pasos para poder lograr la transformación y el crecimiento espiritual. Es decir, yo tomo decisiones propias, guiado o guiada por lo que mi ser interior o mi sabiduría innata me dice y no por lo que me dicen ni mis familiares, ni mi entorno cultural, ni mi entorno social, etcétera, etcétera. Es aprender a desarrollar y cultivar la intuición y es reconectar con el flujo del universo para poder decidir de acuerdo a tus convicciones personales lo que más te conviene a ti para tu vida. Bueno, podemos cambiar nuestra manera de pensar, por supuesto. Sí, absolutamente. O sea, el aprender a vivir por uno mismo significa aprender a reprogramarnos muchísimas veces de los condicionamientos o de los aprendizajes que traemos, sobre todo desde que éramos niños. Porque cuando nacemos y empezamos a vivir, lo hacemos de acuerdo con los conocimientos que aprendemos durante nuestros años de infancia principalmente. En esos años, nosotros somos influenciados en la manera en la que actuamos y en la que pensamos por muchas personas. Además de nuestros padres, sus amigos, nuestros abuelos, los medios de comunicación, etcétera. Y de pequeños, yo creo que todos queremos agradar a nuestros padres y para hacerlo, pues que es lo más fácil, comportarnos de la manera en la que ellos quieren que lo hagamos. Ahora, ¿qué pasa? Que conforme vamos creciendo, pues nuestro panorama mental se va ampliando y aprendemos a decidir por nosotros mismos. Y somos libres, somos libres de cambiar para vivir nuestra misión de vida aprendiendo a romper con ataduras del pasado, perdón, que muchas veces son condiciones limitantes. No nos permiten crecer, vivir, fluir como estamos destinados a hacerlo. Bueno, esta es una forma inteligente, sencilla y sensata de empezar a cambiar nuestra vida. Exacto. De mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida. Absolutamente. Cuando nosotros tenemos y utilizamos la capacidad que tenemos de decidir si nos quedamos o no con todo aquello que aprendimos durante nuestro crecimiento, o si por conciencia propia decidimos modificar algunos de nuestros patrones, de nuestras creencias o de nuestros comportamientos, estamos dando un paso adelante en nuestro crecimiento espiritual y les aseguro enormemente que estamos dando un paso muy grande hacia adelante para vivir una vida muchísimo más plena. Muchas veces tenemos un poquito de miedo de hacerlo, de romper con esto porque pensamos que de alguna manera nuestros seres queridos a lo mejor no nos van a querer igual o se van a alejar de nosotros y demás. Y sí, puede pasar, Mariano, a mí me pasó. De repente te ponen un alto y de repente te asustas y tienes que continuar tu vida. Pero ¿sabes qué? Que conforme pasa el tiempo, ese sentimiento se transforma y cuando tú vives de acuerdo a tus principios íntegros, las personas a las que les temías comienzan a respetarte. Así que vale la pena intentarlo. Límites con amor, límites firmes. Absolutamente. Bueno, uno de los 365 de Maite para cerrar. Dice, mi creatividad es una de mis mayores cualidades, proviene de mi parte co-creadora del universo, por eso me esfuerzo en cuidarla y cultivarla. Una vez más, mi creatividad es una de mis mayores cualidades, proviene de mi parte co-creadora del universo, por eso me esfuerzo en cuidarla y cultivarla. Maite Prida en Joya 93.7. Las mujeres son nuestro tema.